cloud file store hemos visto real time data base para los más puristas de las bases de datos, no sé si hay algún DBA por aquí pero si lo hay debe estar poniéndose las manos en la cabeza pensando pero es que estos son diccionarios de string a string o sea directamente no se pueden hacer ni búsquedas no se puede hacer ni indexación, ni ordenación se puede hacer nada, o sea realmente es muy absurdo este tipo de base de datos te puede servir para dos o tres casos como mucho, para incluso la aplicación que estamos haciendo nosotros una aplicación de mensajería si nosotros quisiéramos hacer un lazy loading por ejemplo un tema de que solo nos cargaran los últimos 10 mensajes y cuando vas haciendo scroll hacia arriba el cálculo de ese tipo de o sea ese tipo de cálculo sería responsabilidad del móvil eso está mal entender que eso está mal o sea quien se encarga de hacer este tipo de cálculos tiene que ser la base de datos o el servidor nunca tiene que ser el dispositivo porque si no lo estamos haciendo mal ¿vale? entonces a raíz de todo esto que generaba un poco de problema muchos de los programadores que empezaron a utilizar Firebase que sobre todo era la base de datos que es lo de siempre o sea estaba enfocado a un tipo de proyectos pero bueno la gente lo utilizaba para todo entonces pues Google lo que hizo es vitaminó a real-time data base y lo llamó Cloud Firestore ¿vale? Firestore no deja de ser pues lo que os he dicho una real-time data base pero con vitaminas sigue siendo JSON permite ya poder poner tipos a las variables bueno a las columnas de la base de datos o como queréis llamarla pueden ser string numbers bulls timestamps posiciones geográficas etcétera ¿vale? pero ya lo más importante es que se pueden hacer queries se pueden hacer ordenaciones y al igual que real-time data base es todo serverless tiene catch-out offline y totalmente segura o sea realmente es es lo que es o sea la definición de Cloud Firestore es la real-time data base mucho mejor ¿vale? realmente lo que tendría que haber sido desde el principio aunque bueno como ya os expliqué de forma histórica pues lo que hizo Google es comprar una empresa y bueno pues ellos el primer producto que enseñaron fue el que habían comprado no lo habían mejorado todavía o sea simplemente lo compraron le pusieron los logos de Google y lo enseñaron entonces ya un par de años después pues crearon Cloud Firestore que ya era la mejora directamente de real-time data base ¿vale? este es el aspecto que tiene la consola de Cloud Firestore ¿vale? es un poco pues un poco más bueno tiene más puedes hacer muchas más cosas veréis esta por ejemplo es la base de datos de una aplicación que tuve que crear para KeepCoding pero bueno sin más para añadir Firestore simplemente tenemos que añadir el pod y hacer el pod install que este es el pod de Firestore y lo vamos a hacer ya así si tarda un poco pues pues ya lo tenemos ya lo tenemos hecho entonces esto es aquí en nuestra aplicación abrimos la carpeta pods el fichero pod file le pegamos el nuevo pod nos vamos a la consola y hacemos un pod install no aunque esperad un segundo si estoy aquí ¿ves? vale ahora si pod install vale uy preser vale ahora si no ha habido ningún error tendremos nuestro Firestore instalado vale ¿cómo funciona? es súper parecido a nivel de funcionamiento es muy parecido o prácticamente igual a real time database o sea su adaptación es súper o sea a nivel de curva de aprendizaje es nula si sabes utilizar real time database sabes usar esta simplemente cambian los nombres ¿vale? funciona exactamente igual tiene una referencia raíz puedes acceder a sus hijos aunque ya no se llaman hijos sino que se llaman colecciones ¿vale? y los registros ya no se llaman hijos tampoco se llaman colecciones y se llaman documentos ¿vale? este es un ejemplo de cómo añadir un documento fijaos que también es un diccionario de string a string ¿vale? no para nosotros ya lo tenemos hecho o sea realmente nos va a costar poco adaptar esto ¿cómo se acceden a los a las colecciones? es de esta forma tenemos una referencia a la base de datos y lo que hacemos es para acceder a la referencia por ejemplo de una lista de ciudades tenemos pues simplemente accedemos a la colección city y para hacer queries por ejemplo where's ¿vale? pues se hace de esta forma aquí lo que hacen es imaginemos una colección de ciudades que tienen pues el nombre el estado hablamos de Estados Unidos ¿eh? población nombre o estado y cosas así que son información que tienen todos los bases de ciudades y aquí por ejemplo pues lo que hace es de todas las referencias de ciudades dame dame los que tengan el estado igual a California ¿vale? o por ejemplo dame de todas las ciudades que tienes dame la población todos los que tengan una población menor de 100.000 habitantes o de todas las ciudades que tienes dame todas las que tengan un nombre más grande o igual a San Francisco porque hay ciudades que tienen nombres compuestos ¿vale? entonces esto aunque lo estemos programando aquí ¿vale? porque me decís alguno me dirá oye pero es que el order bike hiciste ayer ¿vale? también se podría pensar de que eso lo está haciendo real dan data base pero no es así el order bike lo estaba haciendo sobre una lista ya computada sobre una lista ya dentro de mi teléfono yo lo que estoy haciendo aquí es ejecutar where sobre la referencia pero la referencia todavía no está computada si habéis trabajado con entities en C Sharp es algo parecido tú cuando estás trabajando haciendo link queue puedes hacer el link queue sobre la lista de la base de datos o sobre un elemento que ya tienes en tu memoria local ¿vale? entonces aquí creenme que aquí lo que hace es hacer el web en la base de datos que es realmente lo que nos interesaba con real time data base porque bueno ya que estamos pues que se encargue la base de datos de hacer las queries complicadas que si esta no parece una query complicada créenme que esto se puede complicar mucho más un ejemplo es para nuestra aplicación lo que os he dicho antes hacer un lazy loading de de 10 elementos sobre nuestro nuestro chat nuestra ventana de chat claro eso realmente hacerlo en real time data base nos costaría con esto nos costaría mucho menos ¿vale? esto pues bueno es básicamente es lo mismo pero ya mapeando los los documentos fijaos que aquí lo que hace es el where o sea dame todas las ciudades dame de toda tu colección de la base de datos dame tus ciudades donde la capital dame todas las ciudades que sean capital de provincia ¿vale? entonces pues dame todos estos documentos y ya voy a decir yo qué hago con ellos aquí for document inquiry snapshot para ver lo que hago simplemente lo que hace es un print ¿vale? esto hay mucha más información y os podríamos estar aquí mirando ejemplos y tal pero bueno aquí hay una documentación que es bastante extensa de cómo se hace en bueno de de cómo se hace en diferentes queries y si no hay bastante comunidad por internet aunque bueno aquí si os fijáis tenéis más de un ejemplo tenéis para web con Objective-C para el loco que quiera seguir con esto para los de Java para los de Kotlin y para los de Java normal estos son para los de Java de Android y para los de Java normal y para aquí pues tenéis ejemplos para los que hacen PHP y para los que hacen Python y tal hay muchos ejemplos ¿vale? y aquí pues fijaos aquí a estos ya es para guardar datos set data ¿vale? queries simples es la que os decía antes del web aquí es pues queries ya un poco más más trabajadas incluso luego para hacer los datos que os decía yo o sea para poder hacer con los datos que nos devuelve la base de datos lo que queramos y aquí vos tenéis los operadores fijaos que habíamos aquí se había visto is equal to pero también hay el less el less than or equal to bueno esto ya es de base de datos o sea menor o igual que igual más grande que más grande igual que no igual la array contiene estos elementos no contiene ninguno de estos elementos etcétera ¿vale? y ya pues bueno pues realmente aquí hay muchos ejemplos o sea realmente están trabajados están explicados o sea dame todas las ciudades que su país sea o Estados Unidos o Japón bueno bien o dame todas las ciudades que su país no sea ni Estados Unidos ni Japón ¿vale? todo esto son queries son queries o words que se hacen en la base de datos no se van a hacer nunca sobre el dispositivo ¿vale? esto es muy interesante digo a nivel de rendimiento de la de nuestra aplicación y aquí hay bueno muchos más ejemplos cómo no hacer las cosas cómo sí hacer las cosas ¿vale? a ver de nuestra aplicación ¿vale? de nuestra aplicación a nivel de rendimiento ¿vale? Gracias.